bloques multinutricionales S.A. produce sal mineralizada en bloque de melaza con precursores de energía y proteína para ganadería equinos y caprinos reemplazan totalmente el uso de la sal mineralizada en cualquier tipo de animal y etapa productiva bloques macromic úselos a la intemperie bloques multinutricionales S.A. suplementa mejor sus animales